Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte está mechada, ya lo soy Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo puede saltar La misma hora, la misma hora No temas, no hay cuidado, no te jolgo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me siento aquí Y yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y volveré por ti Amor, luz, no digas nada De verdad, por si ves alguna lágrima No, hoy yo sé que no has querido Hacer llorar o que has querido Por favor, si alguna vez nos vemos por ahí Dime, dame un café, me has querido Y si ya no vuelvo a verte Ojalá y tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú me vas y yo me quedo aquí Y yo verás y ya no seré tuya Y yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Y tú te vas y yo me quedo aquí Y yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y yo verás y ya no seré tuya Y yo verás y ya no seré tuya Y yo verás y ya no seré tuya